Al publicar su sentencia completa sobre la reforma de la Procuraduría, la Corte Constitucional despejó varias dudas sobre las facultades del órgano de control. Esa reforma se aprobó en 2021 para cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo que los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular solo podían afectarse mediante una condena penal. Esto lo dijo al fallar una demanda que había presentado el entonces alcalde de Bogotá y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Constitucional en su revisión de la reforma a la Procuraduría dijo que si bien esta no tiene facultades de juez, sí puede seguir sancionando con destitución, inhabilidad y suspensión a los funcionarios de elección popular. Solo que para que esa sanción entre en vigor debe ser primero revisada por el Consejo de Estado. De este modo, la Corte Constitucional deja claro que las decisiones o pronunciamientos de organismos internacionales no se aplican automáticamente en Colombia sin tener en cuenta las particularidades del ordenamiento jurídico interno del país.